Dice, en una urna se colocan ocho bolas enumeradas del 1 a 8 y se consideran los siguientes eventos. Obtener un número par. ¿Cuáles serían los números par? 2, 4, 6 y 8. Obtener un número entre 5 y 7, pues entre 5 y 7 sería el 6, nada más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intersección de A y B? ¿De cuál se repite? Entre A y B, el 6. Entonces la opción correcta sería la opción A.